que creen que creen se viene un pinche nuevo vídeo chingón se me hace que se ve mal la pantalla ahora sí ya se ve mejor las famosísimas hamburguesas del ira de la hidalgo rosa grabando los precios de las hamburguesas de la hidalgo de las mejores también baratas ahorita tiene promoción la de 45 con 10 pesos más doble carne y doble queso creo algo así vamos a ver y aquí está donde las muchachas ahí las están haciendo pura mujer está trabajando 4 están de voladas las hamburguesas no duramos ni 5 minutos en pedirlas la muchacha de esa nos las trajo en caliente porque al revés gorda a ver abrirlas para ver cómo se ve en medio poble carne 55 pesos 10 papas con queso la hamburguesa ya con las moridonas ay la hamburguesa ya me gorda no me gaste no hace guay que la hamburguesa está buena está bien buena la gente y sacaron un yeso esta morida veis la hamburguesa como la gran mmm 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 sí siguen llegando rosa siguen llegando rosa están pide y pide pero la gente ya aquí pide de a 6 de a 8 de a 5 Piden de bastante, están baratas la neta Y están buenas, vale la pena Si no hay mucho dinero y son muchos Aquí vengas, déjense acá Ya saben la dirección, también hay para llevar Ahorita les voy a poner el número para que hablen Y vengan y les recojan nomás Muy buenas hamburguesas Van a salir en mi video Empieza a hacer las hamburguesas Miren, da mucho respeto Están en esta esquina Y en la otra esquina Deja que pase la gente Acá está la patrulla Y aquí están en esta esquina de la carretera de la colonia Hidalgo Aquí están en la colonia Hidalgo Las hamburguesas estas ¿San qué es esta? ¿Sanchez Tahuada? Boulevard Castellón Es donde se encuentran Nunca hemos hecho un video de este, miren que bonito se ve de noche Nunca hemos hecho un video del Boulevard Castellón Les voy a decir por donde entras para las hamburguesas Dale hasta el lado Hay muchos negocios por aquí en Hidalgo Acaban de regalar esta callecita Les quedó bien padriuri Se les quedó bien perrona Bien perroncísima Es en el segundo alto Entrando por el Te metes por el Boulevard Castellón Entrando por el Boulevard Sánchez Tahuada Te metes en el segundo alto A mano izquierda están las hamburguesas Tienen como Yo creo unos 30 años 35 años Esas hamburguesas Yo recuerdo haber tenido como 20 menos Cuando yo vine a comprar esas hamburguesas Desde la independencia de acá Porque están baratas Todos venimos a comprar Están baratonas Están buenas Están malas Y muy recomendadas Si no hay mucho Si no trae mucho presupuesto Vente a las hamburguesas del Israel Hidalgo Súper recomendada Por mi el Charlie de Mexicali Arre Y vaya que bonito se ve el Boulevard Se va a seguir grabando Porque se ve bonito el Boulevard Ahorita De Nike Y los árboles Se ve acá como Como no Como que no Aquí vamos a pasar las vías del tren Tracas, tracas Y ya El Boulevard Sánchez Tahuada Vamos con los giren para atrás Y esto va a ser todo Todo por el video de hoy Besos, besos y abrazos Para todos Los amo Bye, los amo Bye, 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 bye